Bien, así está la cosa entonces con el campeonato Ciudad de Milo. Acá la pelota la mandaron para la televisión, arrancate y yo le pido el arco, ¡GOL! 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 ¡Gol de Cerro Largo! La pelota la mandaron larga, ganó entre los centrales, Tichón. Lo dejaron dar vuelta y en el minuto 17, Desurda, ante la salida de Guillermo Reyes, la mandó abajo para que avanzamente cruzara la línea de gol. Cerro Largo gana 1 a 0 sobre el Deportivo Maldonado. Un muy buen momento ese por el que atraviesa el volante que juega por izquierda, Christian Tichón. Acá apareció muy pero muy bien para recibir ese balón puesto en profundidad. Le ganó las espaldas a los zagueros y definió muy bien. No parece un volante, parece un delantero de Zurda. Abajo los goles que nos hacen los puntas, nos hacen los volantes. En este caso Christian Tichón, repito, abajo en un momento donde más hacía proveer que uno de los dos pudiera marcar el tanto de apertura. Incluso estuvo más cerca el Deportivo, de no ser por esa intervención de Lucero Álvarez. Sin embargo, Tichón marca la diferencia en un momento fundamental del partido. La voz de Melo, fútbol con pasión. Vigésimo gol de Cerro Largo en este campeonato uruguayo. El cuarto de Christian Tichón, que con esta anotación se mantiene como el segundo goleador del equipo de Cerro Largo por detrás de Emiliano Villar, que tiene cinco. El cuarto de Cristian Tichón. El cuarto de Cristian Tichón.